Karen Mack para Lucha Libre Online y en esta ocasión con Bull Anthony, bienvenido a Lucha Libre Online Un hombre que llegó Don Lucí y el impacto que hiciste desde la primera, te quedaste con el canto Juana Díaz de la Universidad de Extravaganza, locos contigo Pero tú no eres un desconocido, tú has militado en muchas empresas en Puerto Rico Y más allá también en el exterior Pero ¿qué significa Bull Anthony ahora conectar con la gente acá en Don Lucí? Bueno pues hoy en Halloween de Extravaganza fue un gran recibimiento de parte de la fanática de Juana Díaz De la cual le agradezco Y vamos a estar nuevamente el 12 de noviembre aquí en Juana Díaz Esto y nada, como bien lo has dicho he militado en otras empresas en Puerto Rico 8 años de experiencia, 23 años Como dicen todavía, estoy nene Estamos aquí para demostrarte que estamos hechos Y más o menos, has trabajado en pareja pero también singles ¿Acá cómo sientes la competición? Pues aquí hay muy buena competición, hay muy buenos jóvenes talentos ¿Verdad? Queriendo alcanzar el éxito aquí en la Universidad de la Lucha Libre El capítulo de Sport Promotion, en WWE como otras personas la conocen Y aquí estoy yo, abrirme paso Y estamos aquí ¿Dónde la gente te consiguió las redes? Bueno en Instagram hasta el momento estoy como BullAnthony98 Hasta el momento soy mi única red social Ahí me pueden conseguir Eddie, agradecido Bull, mucho gusto Bull Antonio Karen Mack, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!